El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau, 1231 Tarapoto. Dos personas fallecidas por el resultado de un presunto intento de asalto con arma de largo alcance que se produjo esta mañana en la carretera a la localidad de El Eslabón, provincia del Huayaga. General de la Macrorregión Policial señaló que también manejan la hipótesis de un posible atentado contra el alcalde del distrito mencionado. Uno de los cuerpos fallecidos correspondería al integrante de una banda delincuencial. La segunda persona es un modesto albañil que se trasladaba en su vehículo junto a su hijo. Poder Judicial determinó siete meses de prisión preventiva para presuntos involucrados en el asesinato del ciudadano suizo Samuel Brunger. Hecho ocurrió el pasado 20 de noviembre en la localidad de Guañipo, distrito de Tingo de Ponaz, en Picota, donde el ciudadano extranjero construyó su vivienda. Desde hoy jueves, el Estado empezó la devolución de sus aportes a exponadistas, en su mayoría personas de la tercera edad. Largas colas se registraron esta mañana en el frontis del Banco de la Nación de Tarapoto. Pobladores solicitaron más ventanillas para que puedan cobrar con mayor rapidez. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Giron Miguel Grau, 1231 Tarapoto.